Vámonos a bailar, esa grabación, uno de los temas calientitos, recién sacaditos del horno y lo queremos agradecer a uno de mis grandes amigos y seguidores, como lo es Publicidades El Piojo gracias por su apoyo incondicional, en los tiempos malos siempre estuvo ahí mi carnalito Publicidades El Piojo y bueno pues hoy se lo queremos dedicar para él, su amor La Leona se llama y se titula desde lejos, Los Nuevos Nuevecitos Calientitos Dice el caballo, la cámara chambera Ándale mi tiojo para que la saques a bailar ya llegó Joana, toda la banda esta noche con el Miguelón ¡Sales! Todos los niños y manos Toda la quinta avenida Vamos a bailar Desde lejos Los Nuevos ¡Sales! ¡Sales! ¡Ahora! Música Maestro Con sentimiento Alex Pagopérez Goza ¡Vámonos a la pista! ¡Guitarrita! Vamos a ponerle Cúsica, sabor y alegría a tu vida ¡Sales! ¡Toda la pista! ¡Vamos a ponerle Tocic, sabor y alegría a tu vida! ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! ¡Vámonos a la pista! Sur 13, Chalulito la Bella y la Guitarrita Con sentimiento, Alex Gustavo Pérez Goza, sentimiento, siempre con favor Y es que está en los lluvios Escúchalo, siéntelo Y escúchala, la maravilla del sabor El sonido de roca estéreo Sentimiento Como estás, mirando desde lejos Sentiendo lo que siento Vámonos el saludito La hermosa Liz Hoy de cumpleaños, felicidades Y está Lo dice el máster Y los tres puntos Salen En el fondo del mar Aquí en mi corazón Suspiran, puentecitos En cada esquina decía Siento que me amas Liz, cuando te amo y te necesito Encontramos tarde El famoso máster Y es que está en los lluvios Que te amo y te amo Por ayer Mi amor, hoy tiene dueño Y no tienes que entender Y es que estás Mirando del celeste Mi cardinal Henry Hernández Toda la nueva era Feliz cumpleaños Mi cardinal Henry Y suena el tambor Dice el cabacho La cámara chambera Cumbia 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 Este es el sabor De Nueva York Miguel Sánchez El sonido El sonido que toca chido Vámanos a bailar Dale Dale Guitarrita Con sentimiento Alex Gustavo Pérez Todos saltan, todos brincan Cuando llegan los niños malos Quinta avenida Vamos a ir El polo El migui El cacer El nino Toda la quinta avenida Presente Escúchala La maravilla del sabor Ya llegamos a ver como chingados Nos vamos Toda la bombomanía Vida el down Nueva York El tío Alex Benny Mami La maria La maria Kevin Mendes Jackie El pescado Charal de la chaparrita Michael Mario Leo Tris Hoy apoyando Sobido Sobido Cocho Mirando desde lejos Todos los niños perean Siempre Siempre siguiendo la más del señal Tú me sigues Yo te sigo Carmen la cariñosita Mi cariños El Raúlito pereas Pero no podría ser Las calitas La bella Entre vinos y licones Llegaron los más chingones Niños pereas Toda la maliquimanía Vicon Productions Felicidades el piojo Luisillo TNT Donito Ruso Oye siempre Con el miguelón Vicon Productions Tú me sigues Yo te sigo Sentiendo lo que siento Sentimiento Aquí en mi corazón Échale el tambor Y suena el tambor Y suena el tambor Y suena el tambor Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Más 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 El sonido El sonido Que toca chido Dale Dale Ahora Música Maestro Miguel Sánchez Sonido Más 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 Gerardo El sonido El Y su pequeña Lisbeth Siempre con cien Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!